¡Como viento de los ojos! Dale pa' arriba, te pongo pa' abajo Palos bocados, manos borrados Dale pa' arriba, te pongo pa' abajo Te pongo en el palo, te pongo en el palo ¡Vamos! 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 La letra arriba, un punto en el barrio Si va a volar, si va a volar La letra arriba, un punto en el barrio Mi amica parece un poco E se baila así no me importa E se baila así no me importa E se baila así no me importa La letra arriba, un punto en el barrio Mi amica parece un poco Un punto en el barrio Mi amica parece un poco Y se baila así no me importa Ese baila así no me importa Ese baila así no me importa Y se baila así no me importa Vamos a partir de la encamienda No nos importa y no para volar Sigue la fiesta, vamos a moderar Que el cambio de la activa ¡Vamos a partir de la encamada! 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 ¡Gracias!